Vamos, encerrarlo, que alguien venga por el lado, que alguien venga por el lado, me encanta, buenísimo, buenísimo, quítate, matadlo, es una mierda, oh, y se mata también. ¡Skin! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños, y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡FARBOYS! Bienvenidos a Slider, volvemos el día de hoy, nos haremos con el top 1, conseguiremos entrar en el top 10. Lo que tenemos claro, chavales, es que nos vamos a volar a un padre más grande que el Papa, que es el padre de todos los padres. Me voy a poner un reto de 20.000 puntos, a ver si lo podemos conseguir. Os está molando mucho Slider, lo seguís apoyando, Tito Pouke vuelve el día de hoy para intentar hacer pequeños destrozos. Comenzamos la primera kilo, falsa, me han robado. Pero bueno, no pasa nada, ¿por qué? Porque somos personas felices y para nada estamos desquiciados. ¡Vamos, puntitos, me encantan! What the fuck is the fucking going on? ¡Qué padre! ¡Dios, quítate! ¡Guau! No, me han rapiñado todo. ¡Qué cojones! ¡Va, va, 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 para ya. Dejad de venir a rapiñarme porque es que de verdad, yo no quiero matar a más personas, tío. Yo me siento muy realizado, pero es que no quiero matar a más gente. No quiero matar a más gente, quiero vivir, jugar un ratito. Ese se está poniendo muy nervioso. Ese no sabe lo que puede hacer. ¡Guau! Vale, son más puntos, 3.000, ya. Atentos a esta. ¡Va! De locos. Se ha matado en plan, bueno, me voy a matar porque no... Algo rapiño, ¿eh? Y tanto que algo rapiño. No es mucho, no es mucho, pero bueno. Me nos da muchas cosas en esta vida, ¿eh? Me nos dan muchas cosas en esta vida. Otro que pelecha, le raviñamos absolutamente todo. Llevo puntos, llevo 6.000. Pero ¿cómo he conseguido 6.000 puntos? Me la quiere hacer. Madre mía. No fucking way. No fucking way. No fucking way. ¿Otro aquí? ¿Pero qué me estás contando? Madre mía, la azul. Madre mía, la azul. Madre mía, la azul. No se la ha visto ni venir. ¡Buah! ¡Guau! ¡10.000! ¡Somos séptimos! No entiendo nada. De verdad. Vale. No sé a lo que acaba de palmar aquí. ¡Hombre! Se me acaba de romper el corazón. Qué muerte más triste, de verdad. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¡Por rapiñero, tío! ¡Por rapiñero! ¡Por ser yo el que no lo mata y ir a rapiñar! Poco se habla de que la primera partida ha sido... Pero se mata a todos. Mata a todos. He sido el mejor jugador de Slider. ¡Oye! ¿Por qué no palma...? ¡Ha palmao uno grande! ¡Guau! ¡Joder! Que se ha palmao uno grande. ¿Por qué hay tanto bucado aquí? ¿Vale? Siguen quedando puntitos, eh. ¡Oh! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita esas de loco! ¡Esas son de loco, eh! De o palmas tú o palmo yo. A ver el timing si nos ayuda, ¿no? Uno muy chiquitín. ¡Qué suerte acaba de tener este hombre, tío! ¡Qué suerte! Increíble, macho. Se la matan en la cara. Estaba... ¡Pua! ¡Me están intentando encerrar! ¡Me estaban intentando encerrar! ¡Fui hábil, eh! ¡Estuve ahí! Con las antenas bien sacadas. ¡Escuchando! ¡Prestando atención! Tiene pinta de que hoy va a ser un día trágico. Igual hasta la mejor partida ha sido la primera. Y no lo sabemos todavía. Yo siempre lo digo. A mí, este juego, el quedar primero o entrar en el top 10 me da igual. Yo lo que disfruto es matando a padres, tío. Lo digo y lo diré siempre. Me encanta matar padres. ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón a la vista! Esto, esto es lo que yo quiero. ¡Vamos! ¡Encerrarlo! ¡Que alguien venga por el lado! ¡Que alguien venga por el lado! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Quítate! ¡Matadlo! ¡Es una mierda! ¡Oh! ¡Y se mata también! No te creo, tío. Yo voy. Estoy muerto. Bah, soy buenísimo a veces, tío. ¡Tiburón, tiburón! Podría haber palmado el negraco enorme. Pero al final, ¿quién palmó? El de siempre, tío. El pringadillo. Claro, rapiña. No te jode. Era mío. Muy falso. Oye, ha metido turbo en este juego. ¿No lo habéis visto? ¡Pide repetición de eso! Y va adelante y de repente... A ver, lo de los 20k no es que quiera llegar a 20.000 puntos. Es que quiero llegar a 20.000, me gusta. O sea, echarle huevos a la vida. Echarle cojones porque depende de vosotros. Ponerte cerca de la cola. Este sí que era grande. Cuidado con el cabezazo. Cuidado con el cabezazo. Me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo. ¡Oh! Por primera vez en la historia le arranco la cabeza a alguien. Guau, 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 guau. Me enciendo, me enciendo. Ya está. Tranquilidad, buenos alimentos. Vamos a intentar rapiñar lo poco que queda. Perfecto. ¡Estamos bien! ¡Hostia! ¡Hostia, USA! ¡Hostia, USA! ¡Hostia, USA! Madre mía, tío. A ver, 33.000 puntos el primero. ¿Qué es eso para nosotros? Aquí la peña nos tonta, por lo que veo. También te digo que en una de esas vueltas yo te lo juro que le meto un sprint y me suicido si es necesario. Como este. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, yo meto un sprint y hago un suicida. ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón a la vista! Madre mía. Oye. Me encanta. Me encanta. ¡Ostras! ¡Ostras! Está palmando a todo el mundo, ¿eh? Está palmando a todo el mundo. Todo el mundo está muriendo. ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Otro! ¡Madre! Ahora ya podemos decir que buen padre, ¿no? Mucha gente de más. ¡Hostia! ¡Hola! Es lo que os digo. Yo creo que han metido turbo y no me he enterado. ¿Cómo es el turbo ese? Bueno. Es de locos. O sea, lo que hace aquí la peña es de locos, tío. Bien. Tenemos que crear algo que dé puto miedo. Quien me vea se raya. No sabe si tengo la cara en el culo o el culo en la cara. Ni puto ya van a tener, chavales. 37.000 puntos el primero. ¿Dónde estás? O sea, quiero verte. Quiero ver el tamaño de ese cabezoncio. Sí. Me estás viendo, me estás viendo, me estás viendo. Venga a tu casa. Venga a tu casa el baiteo que te acabas de comer. Claro, ahora vendrás, ¿no? Ahora vendrás porque querrás comer y te matarás sola porque la avaricia rompe el saco y la vida. La avaricia es malísima. Llevo puntos, ¿eh? Ay, que me la querías hacer. Bueno, me meto aquí. Ya veremos a ver si luego salvamos o salimos con vida. Mejor no comentar absolutamente nada de la última partida. Abuelo. Eso sí que es de ser un abuelaco. Se la he hecho a todo el mundo, tío. Se la he acabado de hacer a todo el mundo. Pero el que se rapiñó todo, mirad quién es, tío. Un abuelardo. Claro, claro. Qué cabezazo. Rapiñame todo también. Claro. Rapiñame absolutamente todo. ¡Oh! ¡Chuparla! Te pasa por rapiñador. Y mira quién se lucra. Con todo tu cuerpo. Y con un poquito más. Mira quién es. Mira quién es. ¿Quién se ha lucrado ahora? ¿Quién está vivo y muerto? Eres tú el peringao. Te has quedado solo. Mmm, qué placercito. ¡Ostras! De papá en papá y tiro porque me tocan un gangpotion. Hola, padre. Soy un poquito chiquitito. Muy bien. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy inteligente por mi parte. ¡Perfecto! Los dos. ¿Dónde os habéis ido? Dímelo, dímelo. ¡Puto suelo! ¡Claro! A ver, pura vida se llama ese. Acaba de encerrar a... ¡Hostia, qué listo! ¡Es lo que os digo! Tío, o sea, ¿cómo hacen para girar 90 grados tan vasto y reventarme la cabeza, tío? No me lo esperaba ese giro tan... ¡Wow! Necesito esa partida en la que diga, Dios, voy saciado de matar. Se la podría haber hecho. Se la podría haber hecho. Pero me han faltado agallas, tío. Me han faltado valentía. Como a este. Pringao. Santo señor. Santo señor. Santo señor. Santo señor. Todo lo que me habéis robado. Todo lo que me habéis robado. Venga, chupadla. Eso te pasa por rapiñar. Eso te pasa por ladrón. Eh, muchísimos puntos, eh. O sea, era muy padre este, tío. Ojo el verde vuelvo. Oye, estoy como entre inútil y muy inútil, eh. Yo no sé lo que me está pasando, macho, para matarme completamente solo cuando ya me he sacado el trasto y he matado a 27 papás. No lo entiendo. De verdad te lo digo. No lo entiendo. O sea, ya que hacerlo difícil... Pues ves, soy un... Soy un... Un ese. ¿Cómo se llamaba? Descansa en paz. Tío, te la has ganado. Me ha dado los puntos sabiendo que puede confiar en mí. Nada, es que soy buenísimo, tío. Y luego las cago de esas maneras. ¿Cómo lleva a este tío tantos puntos? Pero un totalmente lo digo, eh. Lo que sí que considero es que esto sí que es una buena. Increíble. La que la acabamos de hacer a papá. La que la acabamos de hacer a papá. ¿Cómo metió la cabeza, tío? Me la voy a jugar por aquí a ver que me encuentro. Sí, sí, tú. Entra, entra. ¿Vamos? No, tío. No. No puedes palmar otra vez como un puto inútil. De verdad. Llevas muchísimos puntos, tío. Lo estás haciendo muy bien, Alberto. Sí, claro. Pa' ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué me suicido? No lo entiendo. Mi vida ha llegado al final. Ya está. No hay más. Muero hoy. No me lo creo. No me lo creo que seas tan abuelo. No me lo estoy creyendo. Guau. 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 Me he hecho lo inútil. Me he hecho lo inútil. ¡Hala! Tío. ¿Pero por qué haces eso? Vale, vale. A ver si es para hacerme un favor y juntarme todo. ¡Se la acabamos de hacer! ¡Se la acabamos de hacer! Me la están intentando hacer a mí también. También te lo digo. ¡No te creo! ¡No te creo, tío! Me has jodido todo el artilugio, tío. ¡Me cago en su puta madre! ¿Habéis visto lo que tenía encerrado? Chicos, última partida. Última partida. De verdad. Eh, de corazón. Me va a matar un padre de cojones. Y se acaba con la muerte del padre, tío. Me da igual lo que pase después. Esto es un papa. Bueno, eso... A ver. ¿Dónde? ¡Uf! ¡Oh! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete!